Yeah, 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 eh Benito Martinez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Ey, 787858 Y el resto te lo doy después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees Ayer era Babel Hoy soy millonario El bebé de mami El orgullo del barrio Significa poder Buscan el peccionario Que esto está con Cory Me quieren los Warriors Pero no Yo sigo en los canqueros Con los capitanes y los vaqueros Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero Aunque en el banco es popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Chico, Eddie, René, La Voz Frankie, Marley, Puré Ey, todos sirvieron con mi inspiración Yo vendría mi generación El corneo desde el corazón Ey Pa' poni' way back Pa' poni' way back No se enfrí' way back No Instead 나 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.